El proyecto GES que yo coordino es un proyecto de investigación que promueve o que promovía la Conferencia de Provinciales Europeos y que ahora ha empezado a formar parte de la red Kircher. Es un proyecto de investigación que aglutina siete grupos de investigación donde hay profesores de nuestras instituciones de la compañía en Europa y también activistas, personas trabajando en los centros sociales. El objetivo de GES es crear un cuerpo, un grupo de investigadores que trabaje por la acción social con una orientación clara a la transformación social y con una identidad muy de la compañía. Ese es el objetivo general. En ese sentido el proyecto GES que es previo a la constitución de la red Kircher está ayudando mucho. Ya hay siete redes creadas y sobre esas redes pensamos y queremos seguir construyendo investigación dentro de la red Kircher en el futuro.